El Papa San Juan Pablo II nos dejó muy grandes reflexiones que nos ayudan a vivir plenamente nuestra vida cristiana. Aquí te dejo tres muestras poderosas de su pensamiento y rica vida espiritual. 1. La sexualidad humana es un don y un misterio. Entraña la fecundidad esencial de la vida, la coparticipación humana en la creación y el disfrute legítimo del sacramento del matrimonio. 2. La pareja matrimonial preside en su hogar una iglesia doméstica en la que Dios ocupa el centro esencial. Un hogar donde Dios ha sido desplazado de su posición rectora es un hogar en riesgo constante y latente de destrucción. 3. Sobre los padres pesa un deber enorme, el de educar a sus hijos en la fe católica. Cuando rindan cuentas ante Dios, también por ello han de hacerlo. No se puede vivir como si este asunto de extrema gravedad no existiera. No olvides suscribirte a este canal. Gracias.